Esto es para Uriel, ya que quería una foto de esta tienda. A ver hermano, complacido. Está haciendo un calorón de los mil diablos, pero en fin, todo por complacerte. Lo bueno es que está esta guisnita, que nos refresca un poquito. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! bueno hermano estamos aquí adentro de la tienda hay ciertos lugares donde no puedo grabar a ver Uriel, esperemos que esa cámara de vide, esa cámara de fotos ya la hayas visto una carriola una rocola esta cosa dice Paola que todos los que tienen ese letrero ya han salido en la televisión si es tan bono si las botas ya están las a las de la tienda es muy bien no, no no, no Salta el gordo. Y esta es la tienda que se llama ¿Ya oyeron? Para mí es difícil pronunciar eso. Esta es la parte del estacionamiento, a un costado de la tienda.